Buenas tardes, estamos aquí desde Quebrada Gata, Bajos del Toro, con Hugo y Gustavo Elis allá. El hombre va a hacer un clavado espectacular. ¿Usted dice cuándo? Acrobático. ¡Qué concha madre! ¡Qué barbarazo de verdad! Cuidado con las piedras, que no se vaya a golpear. ¡Qué barbaro madre! ¡Qué barbaro de verdad! ¿A Hugo? ¡A Hugo! ¡A Hugo! ¡A Hugo! ¡A Hugo! ¡A ciclo! ¡Ciclo! ¡Fá ciclo la bici! ¡Ciclo la bici! ¡Saluda! ¡Sancho! ¡Lo tranzamos un verguazo! ¿A Karen Grimmel? ¡Sí! ¡Lo tranzamos! ¡Sancho! ¡Lo tranzamos un verguazo! ¡Usted sabe que sí! ¡Majen! ¡Pero mucho! ¡De parte de uno! ¡Eso con unas! ¡Y yo! ¡Usted sabe cómo es! ¡Bueno! ¡Yo quiero un poquito!